Compartir el amor como nunca con nadie más Compartir el dolor como nunca con nadie más Aprendí a compartir como nunca con nadie más Cuando te vi sonreír con el hermanito como esta Te vi llorar y sufrir y un payaso me volví Te vi crecer y volar más alto que nadie más Y me fui y volví y un abrazo tuyo recibí Te extrañé, dices, pero me fui por una noche nomás Igual sí, yo también Vamos a jugar A jugar A jugar Vamos a jugar A jugar Hagamos una ciudad Una muy linda ciudad Y a demolerla Y a demolerla Y a demolerla Vamos a jugar Vamos a jugar Gracias.